En el nordeste de la provincia de Segovia, a la misma distancia de Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y Valladolid, encontramos un municipio con menos de 100 habitantes. Fundador de la iniciativa internacional Less Than 100, de tradición vitivinícola y ganadera, famoso por la imponente torre de su iglesia, este pueblo vio nacer a una de las mujeres más destacadas del cine español. Hoy paseamos por Cedillo de la Torre. En la Plaza del Pueblo hemos quedado con nuestro anfitrión, Javier. Hoy queremos poner Cedillo de la Torre en el mapa, para eso lo primero es contarle a los que nos están viendo dónde estamos exactamente. Estamos en la zona nordeste de Segovia, estamos a un paso de la A1, una de las principales carreteras que vertebran la península, a 6 kilómetros y estamos a escasos 150 kilómetros de Madrid, una cosa que nos hace ser un pueblo muy atractivo. Este pueblo es muy acogedor, todo el que viene se queda. Hay gente que tenía sus raíces aquí y ahora han terminado en Madrid su trabajo, se han jubilado o por cualquier otro motivo, se han venido al pueblo, amigos de esa gente también han venido a este pueblo y gente que no tenía nada que ver. Tenemos una familia que él es venezolano y ella es china, tenemos otra familia que ella es brasileña, tenemos una amplia gama de gente que se acomodan aquí y aquí somos muy hospitalarios, si tenéis oportunidad de venir cualquier día lo vais a comprobar. Formáis parte de una red internacional, habéis creado una red internacional que se llama Con menos de 100. Sí, y es una red para dar a conocer a los pueblos pequeños. Javier, ¿cómo es la vida, el día a día aquí en Cedillo de la Torre? Pues aquí cada uno está a sus labores, hay gente que trabaja fuera del pueblo, en Aranda de Duero, en Sepúlveda, en Campo de San Pedro. Hay gente que tiene su trabajo, que regenta un restaurante, luego los de aquí, los que son agricultores, pues a su día a día. Tenemos una nave extensiva de corderos y luego la hostelería, lo que hemos dicho, el centro de turismo rural, la casa rural. Para los mayores tenemos clases de gimnasia lunes y martes, tenemos manualidades los jueves y por la tarde tenemos unas clases de más como comprensión oral, de cultura. Y luego los sábados tenemos cine para, bueno, para todo el mundo, pero principalmente acuden los niños. Verano aquí es muy agradable, hay tareas, antes había una semana cultural, porque había una asociación cultural que la desarrollaba. Ahora desde el ayuntamiento intentamos, aunque es difícil, y las fiestas, hay cuatro fiestas a lo largo del año que son muy tradicionales, como San Isidro, en la que los agricultores preparan una comida y una fiesta para la gente del pueblo, Sant Águeda, que lo prepara un grupo de mujeres. Luego la fiesta del Carmen, que lo hace la juventud, lo organiza más o menos, y las fiestas de la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto, que lo organiza el ayuntamiento. Nosotros hemos venido a conocer el pueblo, a pasear por él, a hablar con sus gentes y también a hacer un poquito de turismo. El que viene aquí a Cedillo de la Torre tiene una visita obligada, muy cerquita de aquí. Nuestro principal atractivo es la iglesia, con su torre. Tenemos un monte muy extenso, de los más extensos de la comarca, con un gran encinar y unos parajes encantadores. ¿Un motivo más para venir a visitaros? Un motivo más. Tenemos suerte porque muy cerca de aquí, en el Centro Sociocultural, hoy hay clase. Tres y ocho, primera vuelta completada. ¿Qué activas están las mujeres de Cedillo de la Torre? Hombre, claro, es lo que quieren, es lo que necesitan. Damos dos días por semana, esto es una iniciativa de diputación, y yo estoy encantado de venir aquí a los pueblos con ellas, porque me tratan súper bien. Y lo dan todo, lo dan todo, no se dejan nada en casa. ¿Qué tal es el profe? ¿Es muy duro? No. Bien, bien. Es muy majo y bien. ¿Y vienen todas las semanas a clase sin falta? Sin falta, todas las semanas. Es que me encanta, a mí la gimnasia me gusta mucho. Cuando estoy haciendo gimnasia no me duele nada. Aquí pasan un rato entretenido, moviéndose, como nos decía el profe, conversando también. Conversando, y lo pasamos pipa con él, lo pasamos muy bien, sí. Una cita obligada de la agenda semanal, aquí no se pierde nadie en las clases. No, no, por supuesto, mientras se pueda. Nos gusta hacer ejercicio. 93 años y aquí en clase haciendo ejercicio, todo un ejemplo, ¿eh? Estoy apuntada a todos los eventos que hay. ¿Qué tal se vive aquí? Maravilloso. Tranquilos y fenomenal. Que estamos entre amigas, entre hermanas y entre todos. Sí, así es, así es. Es que digo yo que en un pueblo con menos de 100 vecinos, pues se tienen que conocer casi todos, ¿no? Exactamente, que sí. Y estamos muy a gusto, vamos, que yo vivo toda la vida aquí, me he salido de aquí del pueblo y muy contenta y muy bien en mi casa, feliz. ¡Hasta luego! No podemos dejar pasar más tiempo sin conocer la iglesia de este pueblo y su imponente torre, esa que le da el apellido a Cedillo. Jesús, esta es la famosa torre de Cedillo de la Torre. Exacto, esta es nuestra torre y nuestra iglesia, declarada de interés cultural, monumento histórico-artístico. Como veis, está hecho con restos de otras ruinas antiguas, más antiguas. Si os fijáis en la fachada, hay ciertas piedras con un dibujo determinado que no se sabe muy bien de dónde son, si pertenecen a alguna construcción aquí antigua o de una zona que tenemos ahí delante que llaman los Villares, que era una villa romana en la que parece ser que había palacios y casas importantes y dicen que si esas piedras se han venido de allí. Así que el origen del pueblo se remonta a la época romana, por lo menos. Sí, sí, sí. Y esta iglesia, además, es románica. La torre, la importancia, la altura y el tamaño que tiene la torre, que lo vemos desde la carretera, nos sirve muy bien para ubicar y para identificar el pueblo, pero nos decías eso, que era más grande. Sí, 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 era mucho más grande. Dicen que si era casi el doble de alta y que se hundió. Jesús es sin duda el orgullo del pueblo. Sí, 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 pero descontado. ¿Cómo es la vida aquí en el pueblo? Pues muy tranquila. Yo realmente toda mi vida laboral la hice en Madrid y el mismo día que me jubilé me vine para acá. No me falta qué hacer. Tengo una huerta, tengo unos conejos, tengo gallinas, me entretengo, voy a dar paseos con mi mujer, tenemos un monte precioso. Desde luego, Cedillo de la Torre es un pueblo para visitar y conocer. Sí, 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 por descontado. En la Plaza del Pez, ese antiguo flotón de juego ubicado junto a la iglesia, hemos quedado con Lola. Nada de estar conociendo este pueblo. Es pequeñito, pero es muy bonito. Soy nacida aquí. Mi padre enviudó y se quedó con cinco hijos. Yo recuerdo cosas buenísimas, pero ya te digo que incluso con poco dinero, porque éramos labradores. Luego cogíamos las viñas, íbamos a vendimiar, y era un hombre buenísimo. Y con poco estábamos tan contentos. Nos contaba cuentos por las noches. Aquí no se estilaba los estudios. Desde luego nadie, ni siquiera el comerciante, que eran los ricos que se llamaban, que tenían un comercio muy bonito, dieron estudios a sus hijos. Yo lo sentí muchísimo porque me hubiera gustado ser profesora de literatura. Mira, cuando yo era joven, éramos 50 mozos y 50 mozas. Yo recuerdo cosas preciosas. No teníamos ni una parte de lo que tenemos ahora. Ahora es todo bienestar y eso. Pero éramos tan felices con poco que no os lo podéis ni imaginar. ¿Qué le gusta a usted, Lola, del pueblo, de vivir aquí? Ah, de vivir aquí, este aire que respiramos tan bonito y que es mi tierra y es mi pueblo y lo amo con locura. También tengo otro amor, Madrid. ¿Por qué he vuelto al pueblo? Porque se ha jubilado mi marido y me encanta. ¿Y sabes cuándo vamos? Casi solo cuando estamos malitos o voy al cine o al teatro, que me invitan mis hijas. Una afición al cine que le ha legado a una de sus hijas. Hoy es uno de los personajes más ilustres de Cedillo de la Torre. La productora Esther García, Premio Nacional de Cine. Yo soy la madre de Esther. Si empiezo a hablar de mis hijos no terminen toda la mañana. Porque tengo cinco hijos como cinco soles. Cinco nietos y una nieta australiana. Y una bisnieta con seis añitos. Fíjate qué más para que yo me sienta feliz. Y bueno, y mi marido, que le quiero muchísimo. ¿Y apasionada del cine? El cine es el séptimo arte. ¿Cómo no lo voy a hablar? ¿Quién es su director preferido? Digo, pues Pedro Almodóvar. Mi hija trabaja con él y que te digo que son películas que la gente va a verlas porque tiene algo, como dice mi hija, que lo ha dicho bastantes veces cuando la han entrevistado, que es un genio. En el estreno de la película de Pedro, allí estuve, fíjate, hasta las dos y cinco de la mañana. No sabemos si será el aire que sopla aquí o es afición al cine, el teatro y la literatura, pero a sus casi 90 años, Lola y Radia, una vitalidad envidiable. Tierra de agricultores y ganaderos, como Fernando, lleva toda una vida dedicado a la cría de ovejas. Somos los últimos, no de Filipinas, pero sí de Cedillo en este caso. ¿Por qué montasteis la ganadería aquí, en Cedillo? Bueno, pues porque es nuestro lugar de residencia, nos gusta el pueblo y ya cuando nacimos, nacimos en pequeñas explotaciones familiares. ¿Habéis sido continuadores de la tradición ganadera de la que durante tantos años vivió el pueblo? Sí, aquí, vamos, en los pueblos de esta zona, por lo menos, en cada casa había unas poquitas ovejas, unas gallinas, unos cerdos y los mulos para el trabajo de la tierra. ¿Cuánto tiempo lleváis dedicándoos a esto? Bueno, a esto toda la vida. En principio se explotaba únicamente el ovino para carne y luego pasamos en el año 90, creo recordar, 90-91, a la producción de leche y ahora pues estamos, o sea, explotamos las dos cosas, carne y leche. Fuimos de los pioneros en cuanto a la IGP del lechazo de Castilla y León. ¿Qué tiene la carne segoviana de lechazo para haber conseguido tanta fama? Las razas de las que proviene, la alimentación y la altitud y el manejo, quizá. Fernando, no hemos hablado de la leche, pero yo sé que con esta leche se hace un queso que lleva el nombre de Cedillo de la Torre por toda España. Sí, sí, y parte del extranjero, es cierto. Quesos Montevillo. Sí, con esta leche se fabrica, en la actualidad lo hacen unos familiares, unos primos míos. Han sabido encontrar un punto que hace que el queso que fabrican, porque relativamente son jóvenes en la producción y han obtenido ya diferentes reconocimientos, entonces hacen un queso buenísimo. Buenos días, José Manuel. Buenos días. ¿Detrás de la barra te pillan? Sí, aquí trabajando un poquito. Nos han dicho que teníamos que venir al bar porque eres uno de esos vecinos que han venido a Cedillo de la Torre, aunque no tenía ninguna relación con el pueblo. No tenía ninguna relación, vivía en Madrid, me cansé de Madrid y busqué algo fuera y encontré esto, y me encantó. No lo conocía, vine a hablar con... cuando viene un anuncio que ponían esto en el alquiler, vine a hablar, vi a la gente, hablé con ellos, y me pareció que es la gente muy agradable totalmente, y me quedé. Tenía la oportunidad de vivir aquí y es lo mejor que he hecho, en mucho tiempo. Me encanta, porque son todos muy simpáticos, la verdad es que todos me han acogido bien, todos, y estoy muy contento con ellos. Pues yo espero que ellos conmigo también. Como José Manuel, Nieves y José Luis dejaron la ciudad para regresar al pueblo. Hoy son los propietarios del Hotel Rural. Vosotros dejasteis la ciudad hace años, hace 20 años, por volver al pueblo y montar aquí un negocio. Sí, sí, aquí seguimos, aquí estamos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo decidisteis cambiar tan radicalmente de vida? Porque estábamos en Madrid de camarero los dos, y dijimos, pues bueno, montamos un bar-restaurante en el pueblo, y nos vinimos desde Madrid aquí al pueblo. El bar al que vinisteis para montar vuestro primer negocio, también lo hicisteis desde cero, desde los cimientos, vamos. Todo, 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 porque eso era un lagar que tenía mi suegro pequeño y un granero para guardar el grano de la cosecha. Entonces teníamos el sitio, pero no teníamos el local, y lo hicimos todo nuevo. Luego ya montamos el Hotel Rural. Es este hotel rural en el que nos encontramos, contándonos un poco, porque hemos estado echando un vistazo, es muy amplio, ¿tenéis bastante capacidad? Sí, tenemos capacidad para unas 18 o 20 personas. ¿Y qué tal funciona? Bien, de momento no nos podemos quejar, aquí seguimos después de 14 años. ¿Qué es lo que viene buscando la gente que se aloja aquí, en Cedillo de la Torre? Lo que más es tranquilidad y silencio. De lo bien que duermen es de lo que principalmente están contentos. ¿Cómo es el público que viene a veros? Suelen ser familias y parejas, ya de cierta edad, no viene gente joven. Vienen familias con niños y familias con abuelos que hacen reuniones familiares. Os contaba un poco, José, cuáles son los atractivos turísticos que tiene la zona, y es que estáis muy bien ubicados para visitar muchos lugares. Sí, porque estamos en medio de las hoces del Riaza y las del Duratón, pero también tenemos la estación de esquí de La Penilla en Riaza, ¿sabes? Y tenemos aranda a 35 kilómetros para hacer las rutas endológicas, visitar bodegas y demás. Entonces estamos en un buen punto. Un punto estratégico, aunque Cedillo de la Torre no es muy conocido. Imagino que a los que vienen a veros les contaréis que aquí también hay cosas que ver. Aquí tienes un montón de sitios donde ir a pasear, cuando es la temporada micológica puedes salir a buscar setas, y está muy bien, hay mucha tranquilidad. Adiós, hasta luego. Este pueblo aún conserva restos de una tradición vitivinícola que hoy intentan mantener viva vecinos, como Javier. No sé yo, Javier, si nos hemos ganado ya este aperitivo tan rico que nos has preparado, pero es la mejor forma de probar el vino que se hace aquí, porque tú aquí en Cedillo de la Torre haces vino. Yo hago vino, vengo de tradición, mis abuelos y mis tíos siempre han hecho vino, y de hecho cuentan los mayores que cuando se iban a trabajar al campo iban con vino, no llevaban agua. Yo creo que también eran tiempos difíciles y era un alimento el vino. Bueno, las bodegas como esta en la que nos encontramos llevan muchos años aquí en el pueblo, o sea, que nos demuestran que la tradición es bien solera. Sí, sí, hombre, yo tampoco he llegado a indagar mucho, pero Aranda está muy cerca y Aranda está toda llena de bodegas subterráneas, y toda la zona de Castilla y León, en cuanto ves un pequeño montículo, te hacen una bodeguita. Yo calculo que aquí mínimo 200 o 250 años mínimo. La torre dentro de la iglesia tiene unas cenefas muy bonitas de madera y está lleno de racimos de uva, o sea que esta ha sido una zona vinícola de toda la vida. ¿Cómo es el vino que sale de aquí? Pues se ha hecho el vino rosado de toda la vida, que se hacía en Aranda antes de crearse la denominación de origen de Ribera el Duero. Lo tradicional era rosado. Pero yo he empezado, yo llevo haciendo vino aquí cinco años, yo procuro hacerlo ecológico, no echar cosas raras, no echar herbicidas, y ya he empezado a hacer un tinto, un tinto muy rico. Hemos hecho una etiqueta que todavía no se está comercializando, pero si Dios quiere y si mi hijo sigue mis pasos, pues ya lleva la torre de la iglesia incorporada. Y es un poco mitad de tradición de lo que se hacía, sobre todo lo que hacían nuestros abuelos, no echando productos en la tierra extraños, y sale un vino que no tiene que envidiar nada a los vinos de Ribera. Abierto, has cambiado tu vida, has dejado la ciudad por volver al pueblo y, entre otras cosas, hacer vino. ¿Por qué? Este pueblo te engancha, está rodeado de montes, es un pueblo, a la gente que le guste la naturaleza es encantador, suele haber buena gente. Y luego hay muchos pueblos alrededor muy bonitos, está Maderuelo, está Riaza, está Ión, está Sepúlveda, estamos en una encrucijada, que estamos muy cerca de cualquier sitio, y de Madrid igual, pues a un tiro de piedra. Entonces, hay mucha gente que se está enganchando y gente que no es ni nacida en el pueblo y tiene casa aquí, gracias a Dios. Desde luego, si le recibís como a nosotras hoy, pues no me extraña, ¿eh? Pues yo, ¿sabes beber en porrón? ¿Sabes saber? Lo puedo intentar. Sí. Tradición, patrimonio y naturaleza son los principales atractivos de este pueblo. Ponerlos en valor es el objetivo de la red Less Than 100, con menos de 100. Nos lo cuenta la alcaldesa, Eva María González. Eva, Cedillo de la Torre es uno de los muchos pueblos de la provincia de Segovia que tiene menos de 100 habitantes, pero es uno de los pocos pueblos de toda España que se ha reunido dentro de una red internacional con el nombre, con menos de 100. Efectivamente. La iniciativa se llama Less Than 100 o menos de 100, ¿no? Surge por un municipio de Cáceres que tiene la idea, su alcalde, de decir, bueno, somos muy pocos, menos de 100 habitantes, pues en vez de hablar del problema de la despoblación, que realmente es un problema gravísimo de este país, pues vamos a darle la vuelta. Entonces vamos a poner en valor a municipios de 100 habitantes. Entonces, a través del grupo de desarrollo de la zona, de Codince, contactan con nosotros para informarnos de esto por si nos interesaba, porque para formar parte de la red de menos de 100 habitantes hay que reunir una serie de requisitos. No vale tener menos de 100 y ya está. En España hay más de 1.200 municipios con menos de 100 habitantes, pero no todos reúnen las características, ¿no? ¿Qué tiene el cedillo de la torre para poder formar parte de esa red? Vale, para formar parte de la red internacional de lugares especiales con menos de 100 habitantes, hay que tener menos de 100 habitantes en el padrón municipal, hay que contar con un alojamiento donde un turista o cualquier persona pueda pasar la noche, hay que tener un sitio donde comer, o sea, un restaurante o el bar del pueblo que ofrezca comidas y demás, hay que tener patrimonio natural o patrimonio histórico-artístico. Esos son los requisitos básicos. Vamos a repasar esos requisitos en cedillo. En el censo hay 95 vecinos, creo que nos dijo el alcalde. Algo menos, algo menos. Ahora, desgraciadamente, creo que no llegamos ni a 90. Unos 90 vecinos. ¿Patrimonio histórico o tenemos la iglesia? La iglesia, que es un BIC, que es un monumento de interés cultural e histórico-artístico declarado desde principios de los años 90. Patrimonio natural, lo vemos solo con pasear por el entorno, pero es que hay mucho monte aquí. Tenemos hectáreas de un amplísimo monte de encina y roble y demás, sobre todo de encina, con una fauna brutal también. O sea, tenemos patrimonio natural y patrimonio histórico-artístico. Alojamiento también lo hemos visto. Y, por supuesto, también un sitio donde poder comer. Desde luego, en el propio centro de turismo rural del pueblo o también en el bar de la plaza. Así que se cumplen con todos los requisitos. ¿Pero qué supone para un pueblo como Cedillo de la Torre estar dentro de esta región? Pues mucho, porque no solo se ha creado la iniciativa Menos de 100 por un tema de turismo. Se ha creado para poner en valor todo el potencial que tienen muchísimos municipios de nuestro país y sacarlo a la luz. Vamos a estructurar un plan para desarrollar los recursos que tiene cada municipio que pertenezca a esta red y ponerlos en valor. Por ejemplo, en el monte de este pueblo, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer turismo ornitológico, micológico, se pueden hacer rutas por la naturaleza, a caballo, en bici, de paseo. Y esto lo vamos a mostrar con el fin de que lleguen iniciativas de emprendedores o emprendedores locales que puedan desarrollar una actividad en torno al turismo en nuestros municipios. No solo para promocionar el pueblo, entre los turistas, porque lo decíamos al principio, muchos de los que han venido a visitaros una vez se han quedado aquí viviendo. Así que puede que en el futuro dejéis de ser un pueblo con menos de 100. Efectivamente, nunca hemos bajado de 100, es la primera vez. Es malo siempre que un pueblo baje de 100 habitantes. Nosotros ojalá subamos de 100, pero no por ello, como somos socios fundadores de Lensanjandres, vamos a dejar de formar parte de esta iniciativa. Vamos a tener, nos van a guardar la excepción, ¿no? Bueno, el ayuntamiento ofrece posibilidades para los que quieran venir al vivir aquí. Absolutamente, facilidades todas. De hecho, tenemos el ayuntamiento, tiene tres viviendas municipales, pero además nuestro pueblo dispone de suelo urbano, municipal, que vendemos. Son parcelas con todos los servicios, alcantarillado, luz, internet, todo, que están dispuestas nada más que para que se construyan ellas. ¿Qué tiene el cedillo de la torre? Todo. Tiene luz, tiene color, tiene gente maravillosa, tiene un patrimonio brutal, ya lo hemos hablado antes, y luego, sobre todo, también lo que tiene, cercanía con sitios donde están los servicios. Estamos a media hora de Aranda de Duero, estamos a 90 minutos de Madrid, comunicados por Autovía, entonces, ubicados en un sitio estratégico. Los pueblos así más importantes de la zona y turísticos, como Riaza, Ayllón, Sepúlveda, estamos en medio de los tres. Estamos entre dos parques naturales, el parque de las hoces del Riaza, el parque de las hoces del Duratón, el tema del observatorio de aves con el tema de los buitres, también el refugio de rapaces. Estamos enclavados en un sitio magnífico, cerca de todo, y este es un pueblo muy acogedor. Yo creo, Eva, que nos estás convenciendo. A mí no sé, pero a los que nos están oyendo, seguro que alguno se viene y se interesa por cedillo de la torre. Ojalá sea así y que se queden. Esperemos que esa red internacional sirva para dar a conocer este pequeño pueblo del nordeste segoviano, aunque mucho mejor si lo hace para atraer hasta aquí a nuevos habitantes, como José Manuel, ese madrileño de pura cepa que hace menos de un año dejó la ciudad para hacerse cargo del bar del pueblo. O José Luis Inieves, esos intrépidos emprendedores que volvieron al pueblo de él para montar no uno, sino dos negocios. Después de pasear por este pueblo y conocer a unos vecinos que nos han abierto las puertas de sus recuerdos, sus historias y sus negocios, no nos extraña que algunos, como Jesús o Javier, estuvieran deseando jubilarse para volver a casa. O Lola, esa aficionada a la literatura, el teatro y el cine que legó a su hija la pasión por el séptimo arte. No sabemos si será por la hospitalidad de los vecinos, por la belleza de su patrimonio o la riqueza de su entorno natural, pero sí estamos de acuerdo con eso de que Cedillo de la Torre engancha.